Hola a todos somos Purple Music y hoy como podéis ver estamos muy muy bien acompañados por nuestra amiga la artista catalana Mella Santiago. Hola Mella, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola pues muy bien, muy contenta de estar otra vez con vosotros y bueno el cambio de escenario además es genial, no es un bar del centro de Manhattan donde estaba intentando escuchar. Bueno luego contaremos por qué estás en otro escenario nuevo pero bueno para nosotros es un gusto enorme que nos visites y bueno sabemos además que estás en plena promoción de tu nuevo trabajo por eso estás aquí ya que has publicado hace poco tu último single que se llama Sex Appeal ¿verdad? Así que bueno cuéntanos qué es Sex Appeal. Sex Appeal, bueno la verdad que esta canción surgió un poco de una colaboración, bueno un poco no, surgió de una colaboración. No es que tuviera Sex Appeal en la cabeza la verdad sino que alguien me contactó la directora, bueno directora y fundadora de un certamen de música y cine independiente de Oregón donde con I Can't Stay Away From You, la última canción que presentemos aquí, que presentamos aquí el año pasado, que también fue producida por Morris, pues quedó finalista y esta señora pues Claire Stephen se llama pues ella tiene, tiene aparte del festival un proyecto, un proyecto con los artistas que más le gustan que ella premia en su festival, ella selecciona y tiene un portal de artistas internacionales con los que colabora y entonces me dijo tú, es que me gusta mucho tu estilo, tu trabajo y quiero proponerte algo, quiero proponerte algo, quiero proponerte una canción que creo que sea justo aquí y me envió el draft, el borrador de Sex Appeal pero es que se titulaba así, yo no lo cambié el título ese, se titulaba Sex Appeal y me gustó un montón porque pensé, es como un poco Prince la verdad que porque no, yo no soy tan así la verdad, me encantó, me encantó el rollo más descarado, más sensual, más sexy, que me estaba proponiendo ella y que igual yo por mí misma no me hubiera, no sé, no, igual sí pero... Has salido de tu zona de confort como quien dice, ¿no? Sí, 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 yo soy más de romántica y de... Es otro rollo, ¿no? Pero siempre me ha molado todo lo que es, no sé, el género más pop y funky o las letras que comentábamos el año pasado, ¿no? De Prince, que son más... Que hablan directamente de sexo y también, ¿no? Pero uno, cada uno se sabe lo suyo y también, yo creo, después me puse a pensar, digo, claro, es que en España también referentes, ¿sabes? ¿Qué tenemos, no? De que hablen así, tan descarada, no sé, bueno, las vedettes o algo así, no sé. Sí, sí, un poco, sí. ¿Se ocurre un plan de pop rock? No sé, no sé. No, se me ocurren más clásicos de los 70 con, no sé, cuando empezó el destap y tal, que salían las vedettes, efectivamente, lo que tú dices, que hablaban más de sexo. Luego, igual, pues gente como Amistades Peligrosas, Mónica Naranjo, un poquito sí que rompieron esa barrera, pero sí, no hay tantos referentes. Pero no hay tantos, y mujeres aún menos. Tú has dicho Mónica Naranjo, pero ya de seguida se fue encasillada al movimiento gay. O sea, que es como que las encasillan en algo, ¿no? Pero, en cambio, no sé, me pareció muy interesante. Bueno, todo esto viene a que me pareció súper interesante. Salir de mi zona de confort, investigar cosas que por contexto de identidad, como que vengo de España, me parecía súper nuevo, y que viniera de una señora, además, de Claire, que además es que tiene 70 años, que yo ni lo sabía. Qué bueno, pues me encanta, me encanta que haya mujeres así. O sea, me quedé flipando. Digo, jolín, qué guay, tío. Que ella pensó en mí porque me veía así, como para, ¿sabes? Como para identificar en la canción, la identificaba conmigo. Y digo, qué guay, ¿no? Tío, que una mujer de 70 años me vea así. Sí, fantástico. Una sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. Y una cosa, Mella. Veo que la canción te vino a ti, ¿no? Sí. Me imagino que esto en cuanto a composición y música, pero en cuanto a la letra, ¿participaste o colaboraste tú en ella o es tuya o cómo fue? No, no, claro. La letra es lo que menos es mía. O sea, yo me fui adaptando a lo que Claire me envió. Lo que más es mío es la música. La música conjuntamente con Maurice. Pero la música es porque yo ya la escribí toda. O sea, yo lo que hice más es adaptar la letra que Claire me envió. Porque ya te digo, el título y toda la letra ya me llegó de ella. Y entonces yo como fui adaptándolo a algo más pop. Porque era una letra un poco más, para entendernos, digamos, volviendo a lo que decíamos de los 70, era un poco más como jazzy o más como una letra más, I can't say it away from you, más como un estándar de jazz, ¿no? Sí, sí, latin jazz, sí, sí. Era mucho más descriptiva y tal. Y habían expresiones pues un poco más... Yo lo quería hacer más moderno y menos metáfora, más directo, porque la canción era muy directa en el fondo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, lo único que hice es realmente cambiar un poco el tono, el tono, el tono de la letra, pero la letra más o menos era esto. Y entonces lo que hice sí que fue como en plan, vale, esto, no, yo lo veo como hot, es hot, es caliente. Y no, el funky no, pero quería algo hot y empecé con una base de reggae. Empecé con una base de reggae pop y se la enseñó a mi hermano, me acuerdo, me dijo, o sea, qué guay, está esta canción. Porque estaba yo montando otras canciones, ¿no? Y mi hermano me dijo, mi hermano me dijo, esta canción es muy guay, está surgiendo, o sea, qué. Y digo, ah, pues mira, está bajada. Y se la voy a enviar al Morris. Y se la envié al Morris y al Morris le gustó mucho, porque le enseñé también las otras que estaba trabajando. Y él me dijo, no, no, vamos a trabajar en esta. Y a partir de ahí, obviamente, el Morris siempre hace los arreglos, cambia un poco, ¿sabes? Igual la armonía, añadimos, quitamos, ¿sabes? Pero creo que esta, lo que menos tenía yo como mío, es la letra. Por eso me mola, porque es muy diferente a mí. Es un reto, además, ¿no? Trabajar con la letra de otra persona y hacerla tuya y que sea creíble. O sea, que felicidades, sí. Ya, gracias. No, que estoy contenta porque creo que he sacado mi faceta de actriz. Porque yo soy actriz. Sí, 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 por eso que me ha sorprendido que dijeras que no era tuya la letra, porque parecía totalmente creada por ti desde cero. Entonces, por eso está fenomenal que hayas plasmado esa faceta de actriz, ¿no? Te pongas diferentes máscaras, un poco como hacía Prince, efectivamente. De hecho, te iba a preguntar un poco por eso, porque el single va acompañado de un videoclip y yo creo que muestras también tus facetas como actriz, ¿no? Se te ve como una mujer sexualmente empoderada, digamos. ¿Con quién has trabajado en este videoclip? Contanos un poquito. Pues es que el videoclip, yo lo que sí le dije al Maurice cuando acabamos la canción, digo, tengo que bailar en este vídeo. Pero de verdad, un poquito, un poquito, aunque sea un poquito, pero tengo que bailar, porque es cuerpo, es sensualidad, se tiene que expresar en el cuerpo, ¿sabes? Porque sex appeal, sex appeal, ¿dónde lo muestras? Bueno, en la cara sí puedes poner alguna, pero es más en un gesto así, y digo, tengo que... Entonces contacté a varias personas que yo había trabajado un poquito y yo siempre, yo soy bailarina desde, bueno, desde los seis años. Lo que pasa es que ya sabéis que cuando, si quieres ser bailarina de verdad, a los 20 se te acaba un poco, o ya estás ahí o no. Y yo a los 20 es cuando me lo empezaba a plantear, ¿sabes? En plan, hostia, tengo un buen nivel, igual ahora, y ya me vi muy mayor. Digo, no, es que voy a trabajar seis años o algo. Y tenía otras amigas mías que sí que habían, ya estaban despuntando en la danza y tal. Pero con esto quiero decir que siempre he tenido una pasión y he estudiado de todo. Contemporáneo, ya, hasta flamenco estudié en su momento. Pero claro, evidentemente no tengo ese nivel para nada ya. Y además no he estado nunca, ni siquiera intentándolo mantener en un escenario ni nada, ¿no? Pero quería recuperar lo que es verdad que nunca se pierde del todo, es como la bici, ¿no? Quería recuperar un poco eso y montar algo sencillo, sencillo, pero que tuviera un poco de fresh, de frescura. Y que pudiera ser mucho. Y contacté a un chico muy joven de una escuela que yo voy a hacer clases, en el Broadway Dance Center, en Manhattan. Y a una señora, la Mrs. Robinson, que ella es, bueno, una bailarina. Es que, de hecho, Prince le hizo una donación a su escuela. Que eso me ve como... Al final se cierra el círculo, Mella, contigo, ¿eh? O sea, yo vivía en Harlem y quería hacer clases de danza. Esto hace tres años, ¿eh? O dos años y pico. Empiezo a mirar y digo, hostia, Harlem Dance Center. Digo, está cerca. Miré un poco las clases. Digo, bueno, igual me aceptan y tal. Y justo es que contacté con ella. Yo llamé y me habló ella, la directora. Digo, oiga, pues me podría hacer clases, pero me gustaría en clases particulares. Porque no estoy como para tal, quiero recuperar un poco, quiero un training. Me dice, sí, sí, sí. Empezamos. Y le digo, no, porque yo estoy trabajando con el productor, el Morris Hayes, el Prince. Y se dice, Prince, oh, Prince, Prince a mí me hizo una donación gracias a la bailarina que siempre tenían. Sabéis que él ha trabajado con muchas bailarinas, pero hay la de clásico. Sí, ahora no recuerdo el nombre, pero sí. Sabéis, ¿no? Que salías bailando danza clásica. Sí, sí, sí. Es porque ya ellas se conocían de unos cursos que hacían. Y hablando, Miss Robinson le dijo, oh, pues mira, es que sí, mi escuela siempre necesita como becas y tal. Y dice, ah, pues yo tengo mi amigo Prince, ¿sabes? Que está buscando donar dinero a alguna escuela y la eligió a su escuela. Qué maravilla. Y le dijo, no, si lo buscáis, si buscáis Harlem Dance Center, Prince, veréis que hay la foto con Prince allí y todo. O sea, qué maravilla. No, con Prince, no, con la bailarina de Prince. Sí, es que no recuerdo el nombre, me está dando... Mysticopla, ¿no? Mysticopla. 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 Madre mía. Que Misty está con Mrs. Robinson. Bueno, total, que fue tanta coincidencia que yo casi, yo creo en el destino, ¿no? Dices, hombre, esto casi que es un predestinado. Llamo a una escuela, me sale precisamente la fundadora y me dice que tal. Y me habló de, oh, yo, pero lo conocía al Prince y es bajito, bajito como nosotras, no sé qué. Bueno, que fue tan bonito que desde entonces que sigo clases con ella, siempre, siempre, evidentemente también la contacté, ¿no? Entonces hice un mix entre lo que montó Mrs. Robinson con lo que montó Penguin. Se llama Penguin, el chico este más joven de Broadway Dance Center. ¿Aparece en el vídeo también contigo? Sí, que aparece conmigo. Él, ya sabes, le sale natural jugar con cualquier tipo de identidad, ¿sabes? Y eso es muy guay porque es muy actor también y muy, no sé, muy flexible en todo, muy creativo. Él mismo hizo propuestas para el vestuario, para, no sé, o sea, es muy interesante trabajar con ellos. Y la parte filmográfica, veo que estás, o por lo menos hay muchas alusiones a Venus, porque está la Venus de Milo. Y me llama la atención mucho porque yo soy piqui, me gusta mucho la serie Twin Peaks, en la que la Venus de Milo es también protagonista. Y digo, mira, ha elegido la Venus de Milo. Al final me resultó curioso, está bonito, la verdad. Es que cuando yo estaba hablando de la letra con la Claire, yo le decía, ostras, esto tiene mucho de Venus. Pues, sí, como que lo tengo que interpretar, ¿no? Al final, y yo no me veo tan así, pues me gusta imaginarme que yo fuera Venus, ¿no? O la, como, ¿sabes? Como darle un aire más abstracto a la cosa y como hablar desde la sensualidad, ¿no? Desde lo que sería el espíritu realmente de Venus, de Afroeta, ¿no? Porque, o sea, así de, I put a spell on you, de jugar, de juguetón y tal. Entonces, claro, como tenía que inventarme un personaje, pues escogí a la diosa Venus. No sé, o sea, me dio por ahí y la verdad que me parece bien porque hasta el chico pingüí parece un poco el, ¿sabes? Eros. Sí, 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 es que juega todo un poco eso. La idea era un poco como tener a Eros detrás, ¿sabes? No lleva la flecha ni nada, pero es como el poco, cosa esta juguetona también y tal. ¿Qué te iba a decirme ya? Si no me equivoco, el singlet está funcionando, la canción está obteniendo reconocimiento y tal, ¿no? Vas a festivales, programas de radio, etcétera. Cuenta, cuenta, ¿cómo estás viviendo todo este vorágine? Sí, la verdad, está yendo bien, ¿eh? O sea, a ver, cuando la acabamos y la escuchamos y sobre todo Claire, que había estado un poco aparte desde el, o sea, ella se quedó desde lo de la letra, se quedó un poco aparte, ¿no? Y cuando le enviamos el mix, alucinó, dijo, hostia, pero es todo así, wow, ha quedado fantástico, estaba súper contenta. Y mi hermano también, que mi hermano ha colaborado en el solo, o sea, mucha gente que tengo como referentes que yo les envío música y tal, ya reaccionaron muy positivamente, Esto es muy bueno, tal, es que suena hit y tiene momentos muy memorables en varios momentos de la melodía, que yo me daba cuenta, pero no tanto, ¿sabes? Entonces, simplemente me gustaba mucho, pero, entonces, bueno, yo me animé y digo, bueno, pues, no sé, lo enviaré también a radios y tal, y me empezaron a coger en radios. Y Claire también dijo, no, no, yo lo voy a enviar a radios, tal, porque yo creo que esta canción a la gente le va a gustar mucho, y ella me lo iba diciendo así. Y yo le voy a gustar mucho y lo voy a enviar, y digo, ah, pues, vale. Y entre ella y yo, alguna otra gente que conoce a Moritz, pues, ha empezado a sonar en bastantes radios americanas, en españolas también, en España también. Y bien, y como en primeros puestos de listas. De Nueva York hay una radio que hemos estado varias semanas en el número uno. O sea, que es, es, o sea, es como muy relevante para mí, sí, porque, jo, no eres ni de Nueva York, no eres ni americano, y bueno, ya, puedes decir que tu productor, puedes decir que la coescritora, tú puedes decir lo que quieras, pero al final, sabes, también es Mella Santiago, o sea, y es la canción en sí, ni siquiera el nombre. O sea, se van a escuchar la canción. Y bueno, que una canción llegue a esos puestos en radios americanas, sí, para mí es muy, muy gratificante, tío. Es como, es un sueño hecho de realidad, lo que pasa que como ya llevo varios años aquí, quizás ya te vas acostumbrando y tal, pero en realidad, si me lo llegan a decir cuando llegué, que no hace tanto, seis años. O sea, yo no me lo hubiera creído, hubiera dicho, yo en una radio, en un tema mayor, en número uno, con una canción mía, sí, hombre, ¿sabes? Hombre, la canción tiene ese gancho, ¿no? Yo llevo dos días con Sex Appeal en la cabeza, y luego tiene ese toque un poco veraniego también, ¿no? Y es como fresquita, es ligera, pero bueno, también tiene un mensaje ahí potente, o sea, que es normal que funcione. Sí, sí. Pues muchas gracias. Y aparte de esto, ¿estás trabajando en algo más? ¿Tienes algún proyecto así a medio plazo, corto plazo, largo plazo? Cuéntanos un poco cómo te está bien. No, es que estoy, ahora estoy trabajando con Morris en la próxima singa, que ya empezamos a trabajar, sí, ya empezamos a trabajar en él, la otra vez que estuve aquí, que estábamos acabando algunos arreglos de Sex Appeal y tal, y ya estábamos trabajando en esta canción. Pero esta canción, como la he cambiado tanto, le he dado más trabajo al Morris, ¿no? Porque en el Meanwhile la he cambiado de todo. Y dice, ok, ok. Y hemos cambiado cosas ahora. Ahora me toca defender por qué lo he cambiado, ¿no? ¿Sabes de cómo hablar? Pero yo es que quiero una cosa muy concreta con esta canción y creo que ahora sí que ya estamos en ello. Y aparte de eso, participé en una película que se llama Rocomoro, un pequeño personaje, personaje secundario, pero bonito, agradecido. Y también participé en la canción que cierra la película. Es una película independiente de un director norteamericano que vive en Nueva York y... No, muy guay. La verdad que la película ha quedado muy chula. Es que vi un poco... Me dejó ver trozos de... Y ha quedado guau. Ha quedado muy chula. Ojalá vaya bien. Rocomoro, has dicho que se llama. Rocomoro. Sí, es muy original, ¿eh? Es una cosa... Yo nunca he visto una película con esta temática. Es súper original. Es muy surrealista. Pero no puedo decir más. Pero la verdad que me quedé impresionada porque tiene ese rollo dark comedy que me gusta. Pinta bien, pinta bien. Ah, pero es ácida también, ¿no? A mí me gusta, me gusta. Pues nada, estaremos atentos a Rocomoro. Sí, vale. Y aparte de eso, pues nada, pues la nueva música con Moris y ahora nada más. Ya tengo bastante. Es bastante. Y no, y con Moris siempre voy haciendo nueva música porque ojalá consiguiera Big Budget para hacer todo un álbum. Que eso es lo que me gustaría. Por eso no paro de hacer música con él porque siempre tengo música pendiente para elaborar. Pero claro, también tienes que encontrar el tiempo y yo creo que el budget te da el tiempo, ¿no? Porque voy a presentar esta canción, bueno, lo voy a intentar presentar en... Esta nueva, dices, ¿no? La que estás trabajando ahora. Para alguna beca, a ver si por ahí, ¿sabes? Si te hace alguna oportunidad. Y ahora me voy a hacer una residencia artística indiana, a Indianápolis. Pero esto sí me escogieron con el proyecto de escribir canciones para el álbum, ¿no? Pero es más que nada para mí tener el tiempo de escribir sin... Lo que comentábamos de Nueva York, que siempre hay ruidos y tal. Y cuando vengo aquí a casa de Moris, que es su estudio, es para grabar. ¿Sabes? Tampoco que, bueno, puedo tener una horita en la mañana que yo puedo hacer cosas, pero básicamente es para grabar y desarrollar la producción. Entonces, siempre me falta como una zona donde yo pueda desconectar y simplemente escribir música, tío. Y por eso apliqué a esta residencia y me voy de aquí a una semana y me voy por un mes para... Fenomenal. Pues a ver qué tal, Mella. A ver qué tal y si te surge ahí mucha musa y mucha inspiración y... Es que ya tengo tantas canciones que no las he podido... Tienes ideas, ¿no? Tienes mucha cosa ahí, pero que no terminas. Así empiezo y tal, pero no tengo tiempo porque Nueva York es muy divertido. Y el otro día estaba mirando una entrevista de la Elvira Lindo. Yo no sabía que Elvira Lindo había vivido tantos años en Nueva York. Sí. Guau, era una entrevista para la radio, para la SER, y es que daba en el clavo. La tuve que compartir en el stories porque digo, es tal cual. Y ella decía, no, es que mucha gente me dijo, oh, es que ya no te gusta Nueva York. No es que ya no te guste Nueva York, es que ya sabes lo que es Nueva York. ¿Sabes? Nueva York tampoco, ya no es la de los 70, ¿sabes? Sí, la tenemos muy idealizada de las películas, pero al final hay que vivir ahí. Y seguro que es duro como las grandes ciudades como Londres, París, que al final cuesta vivir allí. Sí, decía, hasta en las colas del supermercado te, oh, oh, te bordan, ¿no? Como los perros, oh, te bufan, no, no, como con los gatos te bufan. Pero, pero es verdad, es que cualquier cosa tienes que ser súper duro porque la gente no está para hostias, ¿eh? Pero para hostias puede ser que no te despistes, que ya te toca dar el siguiente paso en la cola. Sí. Así que me puede ver como si les fuera la vida en ello, ¿sabes? Y dices, pero si solo es un pasito en la cola del supermercado. Sí, pero es el tiempo, el quick, 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 necesito terminar, ¿no? Y sí, vivir rápido. Pero bueno, pero es el sitio donde tienes que estar porque al final eres artista y... Hay mucha conexión, es que el network que hay ahí pues no lo puedes encontrar. Gracias a estar en Nueva York, conocí a alguien que conoció a alguien que trabajó con Morris y que se puso entonces a hacerme de manager y que casualmente me dijo, hombre, pues sí, te lo puedo presentar algún día. O sea, no hubiera estado en Nueva York jamás. No, claro, es que es el sitio donde hay que estar. También, bueno, no sé si has contemplado viajar a Los Ángeles para hacer carrera también allí, que debe ser incluso más complicado porque hay mucha competencia. Yo creo que, ¿sabes? También me tira un poco para atrás el tema del coche. Es una tontería, pero... No, no, no hay ninguna tontería. Y en Los Ángeles sin coche no voy a hacer nada. Y claro, yo siempre he estado en Ciudad, bueno, Nueva York o yo qué sé, a veces cuando voy a Chicago y tal. O sea, sabes que están muy bien comunicadas con... Y en Barcelona, cuando estaba en Barcelona también. O sea que Madrid me hubiera pasado un poco también, que hubiera necesitado coche también para muchas cosas. Bueno, sí, hay bastante comunicación. Yo creo que también podrías haberte manejado, sí. El tema del transporte, la verdad, que hace mucho. O sea, pero bueno, pero no sé, si me saliera una oportunidad seguro que lo haría. Porque sí, el Morris vivió muchos años en Los Ángeles y... Claro, normal. Y cuéntanos, esto que estás trabajando con Morris ahora, ¿nos puedes adelantar un poco de qué va? ¿Qué estilo es? ¿Si es más romántico, más balada? O sea, es más romántico, es más romántico. Pero no es a quien esté, no es... No, es un poco más... Es que no quiero dar muchas pistas. Si no puedes, no puedes, tranquila. No, porque necesariamente estoy probando. Yo creo que no es nada extraño a quien me conoce, ¿sabes? No va a ser, no, sí, que se ha puesto a hacer punk rock o yo qué sé, bueno, o no sé, o clásica. No, no, no. Pero sí que estoy probando unas cositas que no me gustaría mucho, ¿sabes? Porque ya le he dado varias vueltas a la canción precisamente, pero sí tengo algunos referentes muy claros en la cabeza. Sí, de lo que quieres, cómo quieres que suene, ¿no? Sí, 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 a mí me encanta, a ver, a ver, no es, ya te digo, no es nada ni parecido. Podría tener un parecido a sex appeal en un puntito, en plan groove, bueno, en algo, pero ni siquiera. O sea, pero es que lo que mola mucho de trabajar con Morris es que como yo soy muy ecléctica y cada canción para mí es un mundo, pues él lo entiende eso súper bien, ¿no? Claro. Y a veces se enfada para bien y para mal conmigo. O me dice, eso lo hacía el Prince o no me vengas con uno, no sé, cosas así. Sí, pero lo que me refiero es que como está acostumbrado a trabajar con gente que abrazaban la música de una manera libre, ¿sabes? Pues no, yo puedo permitirme el lujo de hacer eso, que igual con otro productor me diría, esto no suena a lo que tiene que sonar, ¿no? Te llevaría por su camino, sí, sí. Claro, que están sonando o no. Y en cambio el Morris jamás, siempre hablamos de música, ¿sabes? Hablamos de música, no hablamos de un producto. De producto, de negocio, ¿no? Que al final también es un negocio, pero el arte tiene que imperar, ¿no? Sí. Pues si te parece, invitamos ya a Morris a que se una a la conversación. Claro. ¿Sí? Vale, sí. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, siempre un placer. ¡Absolutamente! ¡Gracias! Ok, Mori, estamos hablando con Meiján sobre la nueva canción, Sex Appeal, que producí, nuevamente. ¡Gracias! Sí. Yeah, and while the previous song, I Can't Stay Away From You, was more smooth, Latin jazz, this song is more sexy, and tastes like summer, with those reggae sounds, these arrangements, so which was the inspiration for the music and the sound? Well, when she told me about the song, you know, she comes up with these ideas, and then, you know, she kind of gives me, like, what she's thinking about, you know, and you want it to vibe to be like a dancey kind of song, you know, summertime, you know, almost like, what's my girl with the group? No doubt. No doubt, like, like, no doubt, you know, just like, you know, I love No Doubt, and, you know, Gwen Stefani, and she's worked with Prince and everything, and I love that vibe, you know, and when she kind of had this, you know, it kind of put me in the mind of something that, like, could I see Gwen Stefani doing it, could I see, like, a No Bad Doubt vibe, and it has kind of like a flavor like that, and so I thought, yeah, this is cool, let's see what we can, if we can make this something cool, you know. It sounds very, very fresh, and dynamic is really, really good. Yeah, yeah, thank you, I like, you know, just like, there's a lot of things in the production, you know, a lot of really good players, you know, her brother, Yordi, did great with the guitar, and that was nice. The bass player was super solid, just, we sent it out to different people, and everybody, you know, Keith, my horn ranger from the NPG, you know, it's NPG horn section, you know, he did a great job, and so it was, it was a lot of fun, just to, like, send it stuff out, and have things come back, and say, oh, yeah, 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 this is great, this is great, you know, and kind of piece it all together, you know, with people all around the world. So that was, that was great, you know, I appreciate it. Okay, and which musicians were involved in the song, apart from Jordi, Maya's brother, any member of the Parkour family, apart from the horn section? Yeah, I mean, like I said, you know, with Keith, that was the horn, I did the drums, so that's me again, and I did the keys, so that's me again, so, and then we only had, like, bass, which is... Sergio De Finizio, yeah, he is from Italy, originally, he's from Italy, but he's been, has been living in Barcelona for, like, more than a decade, and he also plays in Madrid many, many times, yeah. Okay. Yeah, and then, let's see, so, let's see, yeah, that was, that was, that's it, you know, everything else is, like, you know, I did production, and, you know, and she did the vocals, and so, it was, it was a pretty, you know, pretty easy, in terms of the music, and all of that, how it came together, so that was pretty easy, you know, but I do like working like this, you know, the engineer, is another friend of hers who did a great job, I think he did cool, you know, until we sent the stems out and had him do his thing, so it's a, it's a lot of fun, you know, it's, it's different than the old days, you know, when you just, everybody got in a room, and you did things, now you just send out stuff on the internet, hey, 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 I got something, can I send it to you, you text me back, and you email me back the parts, let me turn my phone off, it keeps going. Yes, the sound engineer, by the way, is Ignacio Lecumberri, who is a guy, but established in New York for, like, 15 years or something, and he is awesome. Yeah, so it's always a good collaboration of our different musicians, and different technical people, and so, that's cool, I enjoy being able to work like that, you know, it's convenient, you know, sometimes to be able to just send out music, and then have people, you know, do things, it's a little different, because sometimes, you know, being in a room with people, you can kind of interact, and just kind of, like, really feel things out, rather than, like, send something, and it comes back, like, yeah, maybe if you do this, or do that, and then send it back, and then send it, and then send it back, and that sort of thing can get to be wonky, but I've been very fortunate on the stuff that we've done so far, and a couple of songs, the first song, I Can't Stay Away From You, was, like, the first time we kind of worked that way, and that turned out really nice, you already did great again with the guitar, and the bass player, was it the same guy? No, the bass player, was Malcolm Joseph, that plays with Chris Jones, it was Aaron, who introduced me to him, So, yeah, so, it was, again, nice to, It was Shelby, yeah, we remember that, So, that turned out nice, too, you know, it's just, like, an ever-evolving kind of thing, you know, just with the sound, and personnel, and things, like that, so, it's cool, but that, that also, Maurice, you know, sometimes he also helps me, or, yeah, guides me, as far as, you know, the, the whole process, you know, when I was thinking about the music video, and I sent to him, like, the first takes, you know, the shooting, and he was like, oh, man, but this is not, no good, or you should improve this and that, and so, um, he's like, well, what, that, that's the role of a producer, like, helping the artist, apart from creating music, like, helping her, in this case, to follow the, the nice way, the good way. Yeah, I mean, ultimately, you know, I, I worked with what I consider the best in the business, you know, Prince was the consummate, uh, artist, in terms of, like, he, he know how to produce, he, play, he knew what his videos would look like, he knew what the art direction, he knew the fashion, he knew everything. Exactly. Uh, and I think a little of that can rub off, if you watch him long enough, if you watch him long as I did, I mean, you have an idea of how things should, should go. So, now, Prince had a lot of resources, had a lot of money, and he could, you know, do things the right way and, and a great way, uh, but you still have to be creative, uh, even when you're working on a small budget, like we do a lot of times, you know, nobody has a ton of money floating around these days. So, we have to, to, to make things happen on a shoestring budget, you know, in a, in a way that is just cool and just come up with some good ideas. And, and, uh, you know, and, and, and people work with us, you know, and, 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 uh, we get good rates for, you know, like some of the musicians that we work with. And so, that's the idea, that we can all work together and create something cool. So, yeah, what have you learned of Maurice as a producer and an artist? What have you learned of him? Well, uh, wow. I'm learning all the time, you know what I mean? I cannot say, like, one thing because, uh, the way that, that, well, there are things that I, I learned, but I cannot. I mean, when I see him working is, um, there's so much knowledge behind, there's so much, uh, that, that I can, I'm just, like, impressed, you know, I'm just impressed. I, I, I cannot even relate my skills to that. Mm-hmm. 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 You're just absorbing, right? Like, getting everything. Yeah, I'm just absorbing some kind of inspiration, but I cannot produce that at all. You know what I mean? But, uh, there are other things as far as, like, for instance, the singing and, and, you know, what I actually is guiding me to do, uh, as, as a performer, that I've learned about how to, you know, to be ready, even if you're not ready. You know, so, so you have to be ready, and there are some, some lessons that I'm learning all these years, because we started, like, almost two years ago. So, 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 I've been learning, uh, you know, and I think I have, um, you know, I, 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 hopefully, um, hopefully that is making me a better artist. For sure. In the musician. Mm-hmm. Now it's your turn, Maurice. Uh, what do you admire the most about Maya? Well, I have to tell you, I'm a, I'm a, again, I work with one of the toughest musicians. In the studio, Prince is pretty tough, uh, translates, and I'm pretty tough, uh, as well, and, and she, she can tell you, I'm, I'm hard on, I'm hard on artists, uh, because I have to, um, push them, uh, to do, uh, beyond what they think they can do or feel they can, you know, the idea is you have to push hard, and you have to try things that you may not be comfortable with, and, uh, you know, things like that, and so I, I, I yell a lot, I, uh, yeah, come on, come on, you know, we gotta do it, we gotta do it, it's like, you know, things like this, and it's tough, you know, and that's, that's what I got, it's what, it's what made me better, you know, trial by fire, a lot of times, is what kind of molds you, and it's like, you know, really understanding what it is you want to do, and, 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 and kind of making your resolve stronger, about, like, I want to do better as, you know, I have to try to always do better as a producer, you know, I want to, like, keep getting better and better, you know, I have people that I admire, uh, like Prince, and Jam, and Lewis, and a lot of great Nile Rodgers, and the great other producers, that I want to emulate, that I want to try to be like, and then I want to try to get to a level of, like, of what the success, and, uh, when it comes to the music that they, that they have, because they do great music to all of these people, and so, I want to push myself, I want to push her, I want to push anybody that I work with, that we all try to do better, in order to try to achieve, um, you know, a great piece of music, you know, and something, something that we feel proud of, and so that requires hard work, uh, sometimes, and, you know, sometimes it's easy, sometimes it's tough, depending on what it is, and we just have hard on it, so what I like about her is that, you know, it's, and, and I've done this with other artists, and, and they'll feel like it's tough, you go through this ebb and flow, where it's like, it's fun days, and it's hard days, and, and the key is, is to keep persevering, and keep, uh, trying to do better, and if you, if you do that, then you'll get a good product, you'll get something that you feel good about, you'll think back and say, yes, like, it's hard, you know, um, it was tough, but at the end of the day, you got something out, you know, I don't want to say like a, like a, like a baby, you know, because of labor, it's like, I have no idea how hard labor is, and I know that women, after they, they go through this process, you got this great baby, and I look at music like that, you know, I look at like, you know, Prince looked at his music like children, you know, and it's like, he birthed these children in this music, you know, and so it's a hard process, I think, if you're going to make kids, it's a hard process, you make music, you want to do it great, and, you know, it just comes easier for some people, Prince, I used to watch him do it, and I just would ask him, Prince, how do you just sit there and do it so easy, it's like, it's like, he says, I don't understand how come other people can't do it like this, you know, that kind of thing, but for, it's not the same way for everybody, I can't do what he did, I can't, you know, it doesn't come to me like that, so I had to work a little harder at it, in order to make it come, and so, and so, you know, Prince was an anomaly, and there was a few other people out there, Freddie Mercury, and other people that were some great artists, that, that, that just had this incredible gift, and it doesn't mean that your gift doesn't mean anything, it just means that some people just, it just, it's easier, it comes to them in a different kind of way, you know, I looked at a show where he talked about how when he, when something comes to him, he has to like, do it right away, or else, God's gonna give it to Prince, you know, he said that, I thought it was funny, but, when he was serious about, when he, when he channels, when he gets this, this music, when he gets this thing, he has to go and do it, like, ah, he has to go and do it, and there's, and that's a work ethic of, of people like him, that's why they're big like that, because every moment they're thinking about, I'm in a creative space, and I have to go do this thing, you know, Yeah, what, what I, sometimes happen in, in the studio, or sometimes has happened in the studio, is that, um, you know, he's challenging me, you know, like, okay, you are going to sing that, uh, you know, that melody, and that is not the original melody that we've been working on, you know, and, and I say, like, and I start talking, you know, because it's a way of defending, you know, when you're scared, you think, no, no, I cannot do that, you know, So, and, and, and he's like, like, listen, you know, like, like, listen, and do it, you know, it's like, few words, few words, listen to it, and it's like, okay, and, well, but finally, it's that you are, you know, you are, yeah, you are facing your own, like, you know, fears, limits, limitations, and that's tough to, you know, I think that the only thing that I, I think that I have is a positive attribute that I have, is that I'm a hard worker, and, and I'm open to learn, you know, it's not that I'm not, I'm not like, oh, this guy, or, oh, what are they saying to me, or, or I, no, I've always been very humble, and I just want to be in service of the music, you know, I have always had this spirit in front of the music, I'm in service of the music. Yeah, yeah. Maurice, we met a month ago, more or less, at Paisley Park, when we attended the celebration, and you played with the MPG as a band, and also with Maurice Day. Thank you so much for both shows, they were amazing, we had so much fun, but what did, what did it mean to you to play in Minneapolis again, in front of too many Prince fans? Well, what it, what it is a constant reminder of for me, is that how an incredible life I've had as a musician, the incredible opportunity that Prince provided to not only myself, but so many other musicians, to the point that even after his passing, people still descend on the city, on Paisley Park, on Minneapolis, St. Paul, and that we still are able to celebrate and enjoy his music and his legacy. And that's important, it just goes to show the depth of the artist that he was, and that he continues to be in music, you know. I always will be grateful, the gratitude is the part that's the most important to me, because for so many years, so many people have supported, not only us, but his music, and live music, and all of that. And so, it's very important to me to make sure that I personally do everything that I can to promote Prince's legacy. That's what my role is. Prince took care of me for many years, two decades plus, working for Prince. Prince, even before I was in the band, I worked at the building, at the studio, as a production assistant person, and drove vans, and delivered equipment to Los Angeles, all kinds of things I did just working at the studio. And so, I'm grateful that I had an opportunity from people like Craig Rice, and Brown Mark, and Levi, and all the other people who gave me an opportunity to, before I got my position, to have the opportunity to work in a place where I knew that I just had to be. You know, I had to be there. I knew when I saw Prince, all roads led to Minneapolis. It took me 10 years to get there once I saw him in 1982. And I knew that that was the road for me. And so, I'm grateful. The fact that I, at this point, 62 years old, I have a life still, a name such that I can go and play music and go and do music based on what my career was and what I was able to do. So, man, what can you say other than thank you? And thank you to all the people who come out and support us. Because, you know, sometimes it's challenging, you know, with all of these things. And, you know, sometimes there's mix-ups and everything. And so, people have exercised great patience and everything and just continue to stand by us. And so, I'm, man, what can you say? I'm grateful. I just think it came out. It will continue to come out. You know, they've made some announcements about, you know, me working on some things. And now, like I said, I'll do anything that I can to further make sure that Prince's legacy is on point. I think anywhere I can help, I will help. And anywhere that I can't, I will stay. God will be out of the way. You know, but I'm happy to help. And I'm grateful that not only you all, but everybody else that comes out every year and just, you know, supports them. We're going to try to do better and better and better. You know, there's been some changes and some things that, you know, just moved around. So, it takes a moment for everything to settle in and get to a good point. And so, you know, what I, what my thing is, is to work with any entity, you know, with the estate, the Prince's legacy group, to help them in any way that I think would be something to advise them and say, maybe this will help. Maybe this will help. So that we can get an experience everybody enjoys and everybody loves. And my role is, is actually, and I'm sure like, like among the other guys who work with us and work with Prince, everywhere that we can have somebody that can improve the situation and make a better experience for the fans. And that's what it's called. And we thank you for that so much. Beautiful. Maurice, you, you are also collaborating in the stage musical of Purple Rain, which will be your role in the production? Well, they brought myself and Bobby Z, advisor, basically, you know, we both played with Prince an extensive amount of time and know how things were put together. What all what I think what we're trying to do, I think they have a very good music person with Jason being in one, he's very good. He's an award winning musician and I like him. And I think he's very good. And what we're trying to do is make sure that he has whatever that he needs in order for this to be as close to authentic as possible. You know, that's what my role and I think Bobby's role is to make sure that whatever assets that we have learned, whatever we have come into in our time with Prince, that we make that available to them. So they can do the best job that they can to have an accurate portrayal of Prince in this situation. So we will will lend our expertise to them based on whatever it is that we've learned so that they can make this thing very best that they can be. Mm hmm. You have just arrived from your European tour. How is it that you have fun? Are you planning to go on tour again soon with the MPG? Y'all, if y'all know me at all, you know, I'm, I'm not a, a ego person. I had a, first of all, the tour is great. Like we had a great tour. It was a lot of fun. You know, we played some beautiful places, great fans. I had a weird thing that happened with my in ears. I have, you know, we wear these things in our ears. And there's a, there's a thing that happens sometimes when I don't, I don't understand it. And I have to, and that's what I'm talking to some people about. I had this situation on this tour where I had a lot of harmonics in my ears, what makes it sound like you're, that the music is in a different key to what, than what you're playing. I'm looking at my hands and I know that I'm playing the right thing because I played it a hundred years. I know I'm playing the right thing, but it doesn't sound in my ears. I'm looking at my hands and I'm going, and I'm listening to Sonny and the bass is like out of key. And so what it did, what it does is when I'm singing, it causes you to not know exactly what key you're in. Well, my engineer gave me two of the tapes from the live show and I took it, you know, I went back to my room, you know, I'm traveling, I'm listening to this thing. And I was like, Oh my God, is this what the people heard? I'm like, Oh my God, it was terrible. And I was like, no, no, no. And I told the engineer, I said, Hey man, I said, TJ, if you ever hear me singing out of key like that, turn my mic off, turn it off. But I thought it was like, okay. I kind of can think, I think I hear what it was. Oh my God. I made a post the other day. I said, the show, the tool was great. I will make an explanation for anybody that was at those shows. I will like come and work at your backyard and cut your grass. It was, it was pretty terrible, but, but that said, you know, I think a lot of people had a good time. I don't want people to think I'm that like, I'd suck that bad. I'm the same with Prince for a lot of years. I'm not that bad. It was definitely a technical thing in my inner years. And I went to the doctor even after I got back because I was dizzy for like five days. Like, uh, like my balance was weird. And I was, and I thought like, what is wrong with me? You know? And I don't know if it was the ears or what, but since I've been back home in the States, I haven't been dizzy. Uh, and it's been, I don't know if it was the in ears or something. I'm going to, I'm talking to everybody, but I never want that again. It was, it was pretty, the tour was great. I mean, the fans were great. They came out. Yeah. Everybody, I think McKenzie did great and everything musically, you know, I'm happy about them. I'm proud of my guys. You know, we don't get a lot of rehearsals. Everybody lives in different places and everybody came together and did what they do. And, 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 and I think they did great. You know, I just, I'm, I'm always going to be hard on myself. I have to be, um, you know, Prince wanted to, you know, Prince was great. Right. And that's something that we did. We rehearsed all the time. We practiced all the time because we want to be great like that. And when things are not great, then we want to examine what went wrong and fix it. And, and because we want everybody's experience to be a good experience. When you come to see a show, you pay money. You want things to be great. You want things to be like, Ooh, that was the greatest thing I've ever seen. And that's what we want. You know, we want that. We don't have the same circumstances, but nevertheless, I mean, uh, we want things to be, pleasurable and great for the people who come out of the years. And so I have to kick myself. Boom, boom. I kick my own butt. Uh, and I, and I will work it out and everything. So hopefully everybody will forgive me this time. And when I go out. For sure. We all love you a lot, Maurice. What I heard so far, it's, it's great. I mean, It's terrible. It's terrible. Not that. And I hope that they felt and go into the, to the ocean. Hopefully nobody will, they will forget it like pain. Of course they will. They will. Okay. Yeah. Maurice, it was so nice to see you again. It was a real pleasure. Oh, as always, as always. Thank you for choosing. And thank you guys for always being so great. Whenever I see you, it's always nice. It's always, I mean, it's always a pleasure. I appreciate you. Thank you for your interest in music and the interest in coming to the Prince all of the years. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you so much. We wish you both the best with the single and with the future projects. Meya, mucha suerte. Muchas gracias. Y ojalá, yo que sé, la próxima vez, en cambio de un, de un single, podamos hablar de un álbum. Ojalá. An álbum. Ojalá. 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 Yes. Ojalá, ojalá. We wish. Thank you so much, guys. See you, see you soon, I hope. Yes, indeed. Take care. Bye. I have to go to Blakely Park, they told me. For sure, for sure. She has to. Yeah, it's an experience. Let's go next year, Meya. Let's go next year. Okay. Okay. Bueno, thank you so much, you both, for choosing us again. And really, I wish you the best. Thank you so much. Thank you very much. We appreciate it. Take care. Bye-bye, guys. Bye. Bye-bye.